Pasamos a información del ámbito policial. En lo que va de este año, 2015, ya hay radicadas en la Comisaría de la Mujer 58 denuncias por maltrato familiar, por violencia familiar. Y lo más llamativo que nos indicó la titular de la Comisaría, Mariela Benítez, es que no solamente hay denuncias radicadas por mujeres, sino también por hombres. Y atención, cualquier persona puede realizar la denuncia, no solamente la víctima, sino también un tercero, y su identidad estará resguardada. Los detalles en esta entrevista. Denuncias por violencia familiar, por el momento tenemos 58. Y judiciales, sumarios, llevamos un total de 5 sumarios judiciales en el año. Hay diferencia entre días, como en una oportunidad ya habré dicho, que depende el día, recibí 2, 3, 5 o nada. Depende, todo depende. No es un total cierto de que todos los días hemos recibido una denuncia. Quizás algún día no tenemos ninguna denuncia por violencia familiar. Y en estos casos de violencia familiar, ¿qué se entiende? ¿La violencia física, la violencia verbal? Tanto física, verbal, psicológica, eso es el tema de trato de violencia familiar. Se apuntan, apuntando más a los físicos, psicológicos y verbal. Por eso tenemos el total de 58 denuncias, pero es tanto de marido hacia la mujer o de la mujer hacia el marido. No hay un, digamos, solo la mujer denuncia, el marido también denuncia. ¿Y cómo se actúan en estos casos? ¿Se van hasta el lugar donde ocurrió el hecho? No, se recepciona la denuncia, se eleva el jugado de paz y es donde el jugado de paz emite un mandamiento, donde se hace la restitución o exclusión de hogar en los casos necesarios. Exactamente, nosotros estamos las 24 horas acá, hay guardia permanente y que se pueden acercar las personas a erradicar su denuncia. En los casos donde hayan agresiones entre la familia, hacia los chicos, hacia la mujer, ¿tiene que ser una de las víctimas la que denuncia o lo puede hacer algún vecino? La víctima o un tercero. Se puede recepcionar denuncia por tercero, donde también se reserva la identidad del denunciante. El último caso y más resonante que hubo Montecarlo es acerca del presunto aborto. ¿Continúan en la investigación de este hecho? Sí, por el momento únicamente se notifica la causa al imputado y continúa con la investigación para ver si hay alguna persona más involucrada en el encubrimiento del hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho en la investigación?